El alcalde de Málaga sigue empeñado en aplazar cualquier decisión sobre el servicio de limpieza de la ciudad. De la Torre sabe que Limasa es uno de los puntos negros de su gestión y como buen trilero político ha intentado que los trabajadores de la empresa aceptasen una engañosa municipalización a cambio de renunciar a los derechos económicos y laborales que el propio alcalde propició con el convenio colectivo de 2010-2012. No han tragado y no lo han hecho entre otras cosas porque ni siquiera de la Torre puede garantizar el tiempo de vida de esa municipalización o de su propia alcaldía. El regidor de la casona del parque eligió ya hace años el camino del conflicto con los trabajadores de Limasa. Prefirió demonizarlos y poner a la sociedad malagueña en su contra intentando convertirse él mismo en una víctima ante sus electores. De esa forma pretendía dejar en un segundo plano que él mismo es el máximo responsable de la empresa donde, no lo olvidemos, ostenta el cargo de presidente. Desde entonces de la Torre ha dado todo tipo de piruetas y recursos judiciales para eludir el obligado cumplimiento de un convenio colectivo que él impulsó, repito, y que el Tribunal Supremo le ha combinado a cumplir. Ahora el alcalde intenta ganar tiempo con otras propuestas antes de que el juzgado de lo social establezca la fórmula de ejecución de esa sentencia del Supremo. Pero las demandas de reclamaciones de cantidad ya empiezan a amontonarse por cientos en la ciudad de la justicia. Estamos hablando de un agujero político de en torno a 20 millones de euros que va a ensuciarle mucho su campaña electoral. Las turbulencias sobre este asunto no van a parar de sucederse, más allá incluso del propio 26 de mayo. En el último pleno la oposición consiguió aprobar el cese en sus competencias de Teresa Porras y del gerente de la empresa Rafael Arjona. Falta ahora saber cuánto tiempo va a tragar Juan Marín y su cacareada vicepresidencia de Regeneración Democrática con un alcalde que mantiene a concejales investigados por delitos de corrupción contraviniendo el pacto de gobierno que Ciudadanos y el propio Partido Popular firmaron para gobernar Andalucía. Seguiremos contándoselo aquí en Arde Troya.